Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quería hacerte una pregunta muy directa y es ¿qué idea tienes de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Si te ves como un ganador o si te ves como un perdedor, si te ves como un ganador o como un perdedor, eso definitivamente marca tu camino, marca tus resultados, la autoestima, el cómo te sientes, el cómo te ves a ti mismo es lo que hace que te conviertas en un ganador o en un perdedor. Ya sé que hay cosas fuera que a veces te impiden ganar y triunfar, pero también hay cosas dentro, dentro de ti que te pueden ayudar a ganar y a convertirte en esa persona que tanto quieres ser. Así es que nunca te olvides de pensar bien de ti mismo, por más que tu entorno no sea favorable, por más que las personas que te rodean te digan que no lo vas a lograr, no hagas caso. Así es que ya lo saben. Atención a todas las personas que les estuvimos entregando los premios totalmente gratis que salieron en segunda en la Lotería Nacional y en mayor en otras loterías. Eso no fue lo acordado. Por tal motivo, porque no salieron en mayor en la Lotería Nacional, ni salió el palé, vamos a volver a entregar los premios totalmente gratis nuevamente para que salgan los premios en mayor o salga el palé como debe de ser. Así es que ya lo saben.